Vámonos a otra línea de noticias, mire, hay una advertencia de estafa en Irvine y es que estafadores están haciendo pasar por agentes de la ley para cobrar multas falsas. Los estafadores usan el miedo para presionar a las personas a actuar rápidamente, advierte la policía de esa ciudad. Ellos aconsejan solicitar nombre, identificación, número de placa y sección del departamento a los llamantes y sobre todo reportar cualquier situación que vean que no sea normal. Gracias.